¡Me va chiquita! Usted es una mujer jovencita, pero qué talentosa, qué atrevida, qué arriesgada. Te felicito. Te lo dije en privado. No te molesta que te lo diga al aire, ¿no? Como te lo dije en privado. No, no. Yo me muero de vergüenza, pero te lo súper agradezco porque de verdad tenés mucha calidez y de verdad es lindo recibir eso porque en definitiva nosotros trabajamos para acercar las historias de otros y si hubo algo de ese trabajo que te conmovió a vos o a otros, para mí está cumplida la tarea. Así que muchas gracias, Carmen. Escuchame, Caro. Contámelo, si querés contarlo. ¿Qué pasaba con tu mamá? Contame eso que me causó gracia y me vi reflejada en esa madre, en tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama, le dicen negrita. ¿Negrita le dicen? Le dicen negrita, siempre se llama su lema. Negrita, besos, besos, negrita. Contame eso que me contaste cuando nos encontramos que me causó gracia. No, te conté que mi papá le decía, le terminé diciendo yo a mi papá, apaga la tele. Claro, porque tu papá te llamaba a vos y te decía, tu madre está tan preocupada, tu madre está tan triste. Porque es que no vea, que no vea. Que apague la tele, decía ella. Y estabas en medio de la guerra, mi amor. Contanos algo. A ver, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo tomaste la decisión? Bueno, a ver, mirá, yo estaba de vacaciones en enero en Brasil. Veníamos, por supuesto, siguiendo lo que estaba pasando en Ucrania con la escalada de un conflicto latente con Rusia desde hace ya varios años. Pero una escalada muy significativa, sobre todo a principios de este año. Yo estaba en mis vacaciones con una muy amiga mía, Cande, y venía siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando. Y veo que una cadena internacional, CNN, estaba mandando, bueno, y había mandado a una de sus mejores corresponsales, que era Clarissa Ward. Que además admiro particularmente. Y pensé, bueno, si en algún momento el canal llega a pensar en enviar a alguien, la verdad que me gustaría poder hacerlo. Sería una oportunidad única. Y además estaba segura de que ahí estaba sucediendo algo latente desde hace muchos años, Carmen, ¿no? Porque cuando entras al territorio te das cuenta de que son países diezmados y atravesados intergeneracionalmente. O sea, generación tras generación por el flagelo de la guerra. La guerra está en la memoria de su sangre. Es muy, muy fuerte eso. Y bueno, sentía realmente que quería hacerlo. Hablé con uno de mis jefes, me dijo, ya estaba pensando cuándo me ibas a decir que querías ir. Bueno, volví de mis vacaciones, corrieron las semanas. Bueno, finalmente sucedió lo peor, que fue que se desató la invasión en esa madrugada. Estuvimos al aire, había dormido dos horas cuando fui a la mañana muy temprano a continuar con la transmisión de TN. Y ahí me dijeron al mediodía, te vas al aeropuerto porque tenemos ya la forma de que lleguen a Polonia para después llegar por tierra. Mi pregunta es, ¿la primera vez que hiciste este trabajo o ya venías haciendo trabajos de corresponsal riesgosos? Bueno, a ver, yo estuve en el año 2019 en lo que fue el paso frustrado de la ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana, con una situación muy, muy violenta, con una represión muy brutal por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Recuerdan ustedes que primero hubo un concierto en esa misma frontera y después estaba el supuesto día D para Venezuela, que iba a ser el paso de la ayuda humanitaria desde varios puntos fronterizos de la frontera colombo-venezolana. Bueno, eso finalmente no se dio y lo que se dio fue una represión muy brutal en esa frontera, que es definitivamente una tierra de nadie. Te diría que esa fue, hasta ese momento había sido la cobertura más tensa que me había tocado. Después estuve, estuvimos con Federico Gandolfi y Martín Magaldi, camarógrafo y sonidista, en lo que fue la caída de Evo Morales en Bolivia. Sí, lo sabía. También en 2019, días muy, muy convulsionados. Y bueno, esos son todos aprendizajes que, por supuesto, frente a una cobertura de esta magnitud, te sirven y son un bagaje importante, pero la dimensión de la tragedia con la que nos encontramos en Ucrania no tiene comparación. Claro, estuviste ahí y la viviste. Tenemos la primer parte, es muy emocionante, tenemos dos partes. Vamos a compartirlas con vos y después me contás, me seguís contando más cosas. Yo sé que es triste todo lo que vamos a ver, pero qué bueno que nos brindaste la posibilidad de poder vivirlo desde tu vivencia. Y es la realidad, Carmen, una realidad lamentable, pero lamentablemente estas cosas siguen pasando. Y necesitamos verlo, hay que ver, tomar conciencia. Esto es la realidad, yo recién le comentaba a los chicos, ahora te van a preguntar un montón de cosas. ¿Qué culpa tiene la gente, la humanidad? ¿Qué culpa tiene de algunos que no están de acuerdo con...? De un asesino que toma una decisión y manda a matar gente. Terrible, terrible. La verdad que estamos... ¿Qué lugar has vivido? Bueno, yo trato de ponerme tus zapatos, pero has vivido momentos dolorosos. Sí, yo siempre todo lo que me pueda pasar lo relativizo porque el dolor de ellos es tan inimaginable, es tan grande lo que ellos están pasando. Y algunas de las lecciones que aprendés de un pueblo que está resistiendo con cierto estoicismo, una situación realmente que arrasa con la humanidad toda a su paso. Mirán, ayer justo fue, el mundo se conmocionó con las imágenes de la masacre de Bucha, que les cuento brevemente, encontraron, sin dar demasiados detalles, fosas comunes, signos de tortura en cadáveres, cuerpos en las calles, en una ciudad, en un suburbio de Kiev que se llama Bucha, como parte de esta estrategia de asfixia a la capital. Es realmente dantesco lo que se narra y se investiga en crímenes de guerra. Mal enterrados, yo escuché, mal enterrados, un espanto, tirados ahí en un pozo. Un espanto. Un espanto. Un espanto. Y justo ayer me escribía una refugiada, una doble refugiada, porque era rusa, refugiada en Ucrania, porque su marido era disidente con el gobierno de Putin, y ahora volvían a tener que huir frente a la avanzada rusa, y ella había vivido en Irpin, otra ciudad sumamente asediada, y luego en Bucha, esta ciudad atacada. Y ella me decía, pero yo quiero que veas mi Bucha, y me mandaba las fotos de su hijito jugando. Y uno ahí toma dimensión de lo que la guerra hace, que es arrasar con toda la vida, con la vida entendida en su esplendor, la inocencia de una criatura, una familia que sueña con un futuro posible. Y realmente me impactó mucho ese contraste entre, por supuesto, las imágenes de la barbarie que conmocionaban al mundo, y las imágenes de Daria, esta refugiada que me tocó conocer, y que me pedía, por favor, que yo conociera la Bucha que ella había conocido, que era un lugar donde ella estaba tratando de construir o de tejer una vida posible. Y que parece impensado todavía en el 2022 estar escuchando, como decías vos, que hay personas que se tienen que ir de su país por opinar diferente. O sea, eso es delirante, es algo que uno, como nosotros somos hijos de la democracia, no nos tocó vivir la dictadura en este país. Y gracias a Dios nunca una guerra. Bueno, Malvinas, pero estamos hablando... En el caso nuestro, por ejemplo, no habíamos nacido, claro. La verdad que es impensado imaginar que todavía en el mundo hay personas que se tienen que ir de su país porque no piensan distinto. Y separar las familias. Imaginate una guerra. Ahora, recién veíamos imágenes tuyas, Carolina, cuando empezaban a sonar las alarmas y te ibas a una especie de refugio. Relatanos un poco eso. ¿Cómo es esa sensación? Porque lo mismo, ¿no? Uno lo ve en películas nada más. Y la señora en la casa, el señor que se hace esas preguntas, ¿dónde van al baño? ¿Cómo se bañan? ¿Cómo se dividen la comida? ¿Se pelean por un pedazo de pan? Contame, a ver, ¿qué viste? ¿Qué viviste? Bueno, mira, en ese momento era la segunda vez que escuchábamos las sirenas. La primera vez nos tocó estar en esa estación de tren con las personas desesperadas y abarrotadas para llegar a un andén y para subirse a un tren. Esto había sido en el VIP, ¿no? El punto occidental y lo que funciona como una suerte capital de la resistencia ucraniana hacia el occidente. Y esta segunda vez habían sonado las sirenas en el hotel. Hay que decir una cosa, suenan tanto, no tanto en la franja occidental, que es donde hicimos ese registro, pero sí en otros puntos. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en una ciudad muy bombardeada que fue Shitomir, sobre el centro, a una hora veinte de Kiev. Que a veces suenan tanto que ves a la gente ya, yo no sé si diría resignada, pero de alguna manera revelándose contra esa necesidad de agazaparse y de refugiarse todo el tiempo. E incluso por momentos ignorando algunas sirenas. Porque es tal el hartazgo que produce psicológicamente. Yo sé que es difícil de entenderlo, ¿no? Porque eso implica una amenaza, ¿no? Y uno está frente a la incertidumbre y realmente lo peor puede pasar cuando uno escucha ese sonido. Pero es tal el nivel de estrés y de... Sí, yo diría, es tan extenuante la realidad del estado de guerra que en muchos casos a veces las ignoran. Nosotros, me acuerdo que esa ocasión bajamos y había una pareja muy joven que venía de Kiev. Y nosotros, bueno, consultamos en la recepción cuando nos podíamos ir. El chico nos dijo, quédense tranquilos, vuelvan a subir. En ese momento la sirena se había escuchado por algún tipo de detección en el espacio aéreo. Y yo veía que los chicos, esta pareja de Kiev no se movía y les preguntaba, bueno, ¿por qué ustedes no se están moviendo? No, nosotros nos quedamos una hora, cuarenta minutos más. Claro, venían de una de las ciudades más asediadas en ese momento. Entonces, hasta no sentirse que en su grupo de Telegram alguien les terminaba de confirmar qué era lo que estaba pasando para volver, no iban a hacerlo. Se quedaron en el refugio. Decime qué comen, cómo se manejan, llega la comida, no discuten, la comparten. Explícame este tema, no lo escuché nunca. Mirá, en la franja occidental, por lo que nosotros pudimos ver, no había problemas de abastecimiento. Por supuesto, hay un tema muy crítico, que es que hubo varios ataques a infraestructura crítica y hubo un tema con el abastecimiento de combustible, con lo cual en algunos lugares, por supuesto, esto termina permeando en toda la cadena de abastecimiento. Pero en la franja occidental esto no es un tema tan crítico. Lo que pasa es que también lo que te encontrás, por ejemplo, si vas a la estación de Tren del Vivo, un lugar muy, muy emblemático, sobre todo en los primeros días de la guerra, tristemente emblemático, es que, claro, la gente huyó de algunos de los puntos más castigados por las hostilidades y por la violencia, como Harkov, por ejemplo, y huyó con lo que tenía encima, con lo que podía, en medio de la desesperación. Entonces se encuentra llegando, como te decía, extenuado a una estación de tren y necesitando algún tipo de asistencia. Hacía mucho frío. En el frío, en la nieve, con sus criaturas, mujeres solas, muchísimas mujeres solas. Es el éxodo de las solas. ¿Te pasó de tener estos pensamientos de no saber si te podías morir en cualquier momento? ¿Pensabas eso estando ahí en ese momento? Mira, en ese momento no. La verdad que lo que te prevalece es... A ver, es raro lo que voy a decir, pero me parece que tiene un poco que ver con la función periodística. La que vos sentís, o al menos yo sentí que teníamos, y todos los periodistas, porque todos formamos parte de una misma gran misión, que es intentar mostrarle al mundo la tragedia de la que estamos siendo testigos, te sentís que tenés tanto propósito que eso, que se impone la vida, ¿no? Se impone esta necesidad de mostrar, yo nunca me sentí con tanto propósito en mi vida, ¿no? Vamos a ver la segunda parte, tenemos una segunda parte, como madre, buena madre, ¿no? Yo creo que adelgazaste también, yo te sigo todo el tiempo, fanática tuya soy. Entonces, te vi cuando empezaste a cubrir el tema de la guerra, y después te vi adelgazar, ¿adelgazaste mucho? No tengo tanto registro, así me dicen, así me dice mi mamá también. Sí, claro, por eso te digo como mamá. Mirá que has hecho, qué trabajo, querida, ¿eh? Acá los chicos te quieren hacer preguntas. Recién hablábamos, ¿vos te cruzaste con Chiche? ¿Con Chiche Helblum allá? ¿Estuvieron...? Sí, 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 creo que, a ver, nos cruzamos por mensaje porque también lo que pasa en este tipo de coberturas es que se arma como una suerte de cofradía de todo lo que, porque de verdad lo entiendo así, todos estamos en una misma gran misión, ¿no? Claro. Que es contar esto, ¿no? Más allá del medio específico para el que trabajemos. Así que sí, nos cruzamos por mensaje y creo que estuvimos en un mismo paso fronterizo en uno de los días. ¿Vos lo asististe o no? ¿No lo asististe vos a Chiche en un momento como lo ayudaste en algo o no? Estoy equivocado. Sí, 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 algún dato le pasé, pero bueno, entiendo que... Pero no se vieron presencial, no tuvieron cara a cara. No nos vimos presencial, pero estuvimos mensajeándonos y le, bueno, nada, intenté ayudar simplemente porque nosotros habíamos llegado un par de, algunos días antes y intenté dar una mano. ¿Y qué te pasa vos cuando ves un periodista como Chiche o como Nelson, bueno, si bien Nelson es un poco más joven que Chiche, digo que van a hacer este tipo de coberturas también a la edad que tienen? Porque Chiche tiene un... Es grande, claro que es grande. Es un adulto mayor. Claro. ¿Qué te pasa a vos? Tiene un valor enorme y, no sé, yo siempre pienso que al menos... el periodismo es mi gran amor, ¿no? O uno de mis grandes amores. Y te diría que me confirma esta idea de que el amor es para siempre. Para toda la vida. Y que hay amores que son para siempre. No, de verdad lo creo, ¿no? Entonces, cuando ves eso, lo único que te reafirma es que es eso, es un camino que siempre te devuelve una mejor versión de vos, el periodismo. Al menos para mí. Por eso yo me enamoré. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés? 36. 36. Bueno, es un poquito más joven, Steffi, y Steffi está haciendo un carrerón también y está estudiando y le gusta el periodismo. Con otro rubro por ahora. Sí, con otro rubro por ahora, pero estamos todo el tiempo informando y en la actualidad. El aprender a aprender, ¿no? Constantemente porque todo cambia. Totalmente, hay que aprender. Carolina, ¿cómo crees que va a terminar esto? Y si crees que va a terminar pronto. Y una opinión de Putin, por favor, una opinión. Mirá, parto en dos la pregunta. Primero te voy a hablar del escenario en el tiempo. Nosotros ya estamos hablando de una guerra prolongada, que es un escenario que habla de la fortaleza de la resistencia ucraniana, que la fortaleza de la resistencia ucraniana tiene básicamente que ver con una diferencia de motivación. Porque, por supuesto, si vos comparás ejército contra ejército, estás hablando de un escenario de David y Goliat, no hay duda. Total. Pero Ucrania plantea una resistencia civil muy fuerte, sin ninguna duda sobre su motivación, que es la protección de su propia soberanía. Ahora, la gran pregunta es cuál es la motivación de muchos de los soldados rusos que están siendo arrastrados a la guerra por un autócrata como Putin. Como tenemos este escenario de guerra prolongada por la fuerza de la resistencia ucraniana, la verdad es que el horizonte es el de un conflicto extendido en el tiempo, porque buena parte de los analistas que nosotros consultamos, nosotros hacemos TN Internacional los sábados, y buena parte de los analistas que consultamos hablan, ante este repliegue de Rusia, de la posibilidad de que lo que esté sucediendo ante los problemas logísticos que tuvo el ejército ruso en Ucrania es una suerte de reagrupación, digamos, de un reordenamiento para volver a entrar, quizás con más virulencia, quizás más circunscripto a la franja este, pero igual amenazando el territorio ucraniano, ¿no? Y siguiendo con las hostilidades. Es difícil pensar que esto pueda terminar pronto, salvo que haya algún otro mecanismo de mediación más efectivo, pero además lo que hay es un resquebrajamiento total de cualquier territorio común, básicamente porque la Federación Rusa, o mejor dicho, Vladimir Putin, no ha cumplido con casi ninguno de los compromisos y el asedio a la población civil ha sido constante. Vos decís, prolongada la guerra, quiere decir que Putin no va a escuchar, no va a entrar en razón, es lo que yo veo, lo que estoy viendo lamentablemente. Y una pregunta para cerrar esta gran nota que me diste, te agradezco, Caro. ¿Volverías al mismo lugar? ¿Lo harías de nuevo? Por supuesto, sí. Dios mío. Esa es mi chica, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Sos barro? Claro que sí. Es más, dijiste. Creo que se está por ir. ¿Estás por ir de nuevo? No, 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 dije, es más, iba a agregar, es más, mañana. ¡Ay, cómo te quiero! Pero hay posibilidades de que puedas volver. Y ahora la tenemos a la mamá tranquilizándola. ¿Hay posibilidades de que puedas volver? Mira, por el momento, bueno, acabamos de arrancar un proyecto con Nico Winiaski, todos los días a las 23 y estamos como bastante abocados al programa Bella y Bestia. Pero bueno, la verdad que mi deseo está siempre. Yo creo que el periodismo tiene que servir para visibilizar el dolor de muchísima gente que está siendo arrasada y, bueno, y si puedo, la verdad es que mi deseo y mi vocación es estar ahí. ¡Ay, Caro, te admiro tanto! Toda la admiración. Perdonen, chicos, pero de verdad la admira. Pero ese es genial. Yo a muy poca gente admiro, pero te admiro tanto. Podés ser mi hija, sos tan joven y tan inteligente y con tantas ganas de informar y de hacer una buena carrera como la que estás haciendo. ¿Cómo explica todo tan bien, tan fácil? Pues ya ves que es genial el programa, ¿eh? Sí. Te felicito, te queremos. Gracias por el espacio, gracias por tu tiempo, que sé que tenés poco tiempo, que trabajás mucho, gracias a Dios. Un beso a tu madre. Un beso para tranquilizarle a tu padre, a toda tu familia. Las voy a juntar. Sí, claro. Así hablamos. Nos podemos marear entre las dos, pero nos vamos a entender muy bien. Te mando un beso enorme, Caro. Pero te felicito otra vez, de verdad. Sos una gran periodista. Carmen, gracias de todo corazón. De verdad, ¿eh? Y gracias a los chicos, gracias a todo el equipo. Han sido muy cálidos. Muchas gracias. Esto es lo que amo y gracias por visibilizarlo. No por mí, porque de verdad no tiene ninguna importancia, pero sí porque tenemos que seguir hablando de Ucrania o Ucraina, como dicen ellos. Sí, claro. Bien. Y es importante. Martín Fierro. Martín Fierro. Premio Nobel, yo le doy. Yo ni hablar. Martín Fierro. Mi productora, Eugenia, me dice, ay, es genial porque muy pocas veces me lo dice, ay, la amo, ay, la amo. Como diciendo, tenemos que terminar el móvil porque tiene que seguir el programa. Ay, la amo, dice, te amamos. ¿Sabes lo que es amarte? Te amamos, te respetamos, valoro tu trabajo. Admiración. Un beso, admiración. Muy bien, Stefi. Admiración total. Te queremos, Caro. Hasta la próxima. Gracias de corazón. Cuídate. Admiración total. Admiración total. Admiración total. Admiración total. Admiración total. Gracias.